Todos mis amigos tienen donde ir Solo yo me quedo aquí con mi sufrir No puedo yo creer que me dejó Solo estoy esperando su volver Siempre fue mi error Que voy a burlarla y buscar amor Un tonto como yo no puede ver Solo estoy I bet she's not like me She's out there fancy free Lirking with all the boys and all her chums I still love her so Oh brother don't you know I'd welcome her right back into my arms Well there must be some way I could lose these lonesome blues Forget about the past and find somebody new I've thought of everything from A to Z Oh lonesome me Todos mis amigos tienen donde ir Solo yo me quedo aquí con mi sufrir No puedo yo creer que me dejó Oh solo estoy Esperando su volver Siempre fue mi error Que voy a olvidarla y buscar amor Un tonto como yo no puede ver Un tonto como yo no puede ver Un tonto como yo no puede ver Oh solo estoy I bet she's not like me She's out there fancy free Lirking with all the boys and all her charm I still love her so Oh brother don't you know I'd welcome her right back into my arms Well there must be some way I could lose these lonesome blues Forget about the past and find somebody new I've thought of everything from A to Z Oh lonesome me I've thought of everything from A to Z